Haciendo corp completo la machincuepa para sacar el balón, viene el centro, balón pasado, allá va Cervantes por él. Algunos pedían revisión, pero creo que no, termina rebasando la línea de gol. Otra vez dos balones en la cancha. ¡Razo! ¡Gol! ¡Que se cuiden todos! ¡Ay! ¡Por fin llegó el mudo! ¡Gol! ¡Gol! AT&T, el gol que cambia el juego. Apareció cuando menos se lo esperaba. Y muy, muy, muy inteligente lo de Omar Campos, ¿no? Porque había salido el balón, el Gallito Vázquez intenta meter otro balón y con esa rapidez, con estas nuevas reglas, normas de la liga, que los balones están ahí puestos para sacar rápido, para darle fluidez al juego. Aquí lo vemos. La acción perfectamente, Cervantes juega, saque de banda rápido y el servicio. Levanta la cabeza porque normalmente podría meter el balón a la olla y a lo que suceda, ¿no? Pero vemos ahí como interpreta perfectamente el movimiento de su compañero. Y el mudo ahora sí no podía perdonar. La única que prendió bien en el partido, Jorge, y fue la del empate a dos. Sí, sí, sí. Y el Gallito Vázquez se quiso pasar de vivo. Exacto. Metiendo otro balón a la cancha. Pierde totalmente, se desconcentra. Y le cuesta a Toluca. De último minuto y la reacción de la afición de la comarca. La señora ni lo vio, ¿eh? Estaba más pendiente.